Doble sesión en el torneo que el Circuito de Madrid de Profesionales discutó este lunes sobre el campo de la base aérea de Cuatro Vientos. El recorrido de Barberá y Collar recibió a 90 golfistas que compitieron por alzar el séptimo trofeo de la temporada en el caso de los hombres, el segundo para las mujeres. Como viene siendo habitual en la cita profesional de los lunes, la igualdad fue la tónica durante todo el torneo, en especial en la versión femenina, donde fue necesario recurrir al desempate para dilucidar el nombre de la campeona. Con seis jugadoras en liza, era Carmen Alonso la primera en llegar a la casa club tras una ronda que comenzó con errores, pero que supo arreglar, aunque poco le duraría el privilegio del liderato. A continuación llegaba Adriana Zuan, que emulando a la Valle Soletana, saldaba el día con los mismos golpes para equilibrar fuerzas y forzar el desempate que le daba el triunfo. La verdad es que me da gusto volver al ruedo, por decirlo así. Estoy muy contenta de haber jugado hoy y ya empecé en Lallos hace un par de semanas y volver a sentir la competición lo necesitaba. Sí, he jugado bastante irregular, porque lo mismo me hacía un verde y que me hacía un bogey, pero al final me he mantenido ahí un poco y he sacado una vuelta decente. La clave ha estado en el pad, porque he metido pads bastante importantes, he fallado bastantes grines, luego el approach no he llegado a afinar del todo y he metido pads que me han dado bastante posibilidad de verdis, que me he hecho cuatro. Y la clave directamente ha estado en el pad. Sobre todo que he disfrutado mucho, que como vuelvo a decir, vuelvo a disfrutar jugando, que es lo que yo quiero conseguir jugando al golfe, disfrutar. En la prueba masculina fue Ismael del Castillo el que se adjudicaba el trofeo que defendía Javier Sanfélix. El jugador del RACE completó una vuelta de 66 golpes, para acabar liderando una clasificación muy apretada, en la que Sanfélix fue cuarto con 69, los mismos que Manuel Moreno. Del Castillo completó la ronda con mucha efectividad, rubricando el hoyo 7 con Eagle, un resultado que también lograba José Dávila, que terminó segundo a un golpe. Cinco verdis más le daban el triunfo y su primer título de la temporada. Sí, la verdad es que llevo jugando bien dos o tres campeonatos, pero siempre pasa algo para no acabar arriba del todo. Pero hoy la verdad es que juego bastante fácil, me ha salido todo bastante bien y he pateado muy bien, que ha sido la clave. Sobre todo los par 5, que los he aprovechado muy bien. He hecho tres verdis y un eagle, y luego ha habido dos tiros con el blaster en el 1 que las he dejado dadas, y lo demás sí bastante... O sea, cogiendo muchos grines, dos golpes que falla hecho, he recuperado y pat, o sea que... Sobre todo que el pateando estoy bastante bien. Pues se han juntado los astros hoy. No, llevo jugando bastante tiempo pegándole muy bien la bola y se ha juntado que estoy pateando bien. Es la clave. Gracias. Gracias.